¿Qué pasa con Juan Pazurita? ¿Qué pasa con Juan Pazurita? Eres Buzo Caperuzo, pero mira, yo la verdad soy un actor, no sé nada. Pero sin embargo, ¿por eso fue el cambio de look que hiciste? Yo no tengo información. Pero ya traigo la voz de Diego Graham. ¿Te prohíben hablar con tal? ¿Es parte del contrato? No, es que yo no sé si voy a estar, entonces es... ¿Cómo? ¿No has tenido llamados? Todavía no sé. El youtuber dijo no saber nada de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, donde él dio vida a Alejandro Basteri. Sin embargo, dijo que durante las grabaciones de la primera tuvo oportunidad de conocer más a fondo a El Sol y a su hermano, aunque dijo jamás revelará lo que platicaron mientras convivieron. Pude conocer a Alex, gran tipo, y me ayudó a definir muy bien, pues mínimo el carril, las líneas para poder, donde yo podía existir, que tanto podía improvisar. La verdad es que todo lo que me dijo Alex, yo creí en que se quedaba entre él y yo, entonces como un buen hombre con una buena palabra, debo cumplirla. ¿Y con Luis Miguel hablaste? Sí, sí. Ah, también. Sí, sí. ¿Cómo es como persona? ¿Es amable? Tipazo, humilde, relajado, hazte cuenta que estoy creyendo tú y yo, no hay ningún tipo de filtro, estaba muy contento con la serie. Estaba feliz de que lo haya hecho, yo lo vi en Los Ángeles, afuera del Hollywood Bowl, en un after que hizo para sus cuates, y la verdad es que estuvo bien cool poder ver a alguien de tanta altura, tan sencillo. Es humilde y es buena persona, pero tímida no es. Y rodeado de bellos mil pesos. ¿No? Solito. Con los amigos, nada más. Solito, salió en el concierto, pasamos a cenar y con sus cinco o seis cuates de toda la vida, no tuve la oportunidad de estar ahí por ser parte de la serie, pero la verdad es súper chido. ¿Salió a relustir el nombre de Sergio? Salió todo, salió todo. ¿Qué es todo? Todo es todo lo que viste en la serie, todos los personajes. Todo para la mujer, Berenice Ortiz. ¿Qué tal? Ahora ya ha sediado por los medios. Juanpa Zurita, pero qué bien le ha ido. Muy bien. Qué padre. Pues mira, no solo es saltar a la fama, ya sea de youtuber, de influencer, de actor, de cantante, de lo que quieran, sino mantener la carrera de lo que sea que emprendan. Porque está padrísimo de un día a otro tener 18 millones de seguidores, pero luego sí tienen que ser inteligentes para ver hacia dónde se van y cómo continúan su carrera. Porque si no, pues seguramente luego el Instagram pasará de moda y ya está otra aplicación que se llama TikTok, luego pasa de moda y viene otra y viene otra. Entonces ahora las redes sociales se consume todo tan rápido que está difícil permanecer al paso del tiempo. Y lo mejor es que cumplió con lo que tenía del compromiso que se echó. Sí. Eso, eso me gustó mucho. Hay que cumplir los compromisos. Gracias por ver el video.